¡Olvídala ya, Toño! ¡Déjala ir! ¡Eso sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven ahí no cala! ¡Somos la chiquita de gol! ¡Ven ahí no cala! ¡Ven ahí no cala! Oí, tengo que en el alba Pues dirás, y jamás volverás a salir Y ya no me caran más las rimas Con tu adiós, el cielo se fue Y las olas han borrado De la nena me llamó Ese corazón tatuado El árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Si tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir Así ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir Así ¡Ah, ah, ah La peque, la peque La reja, peque, peaz La peque, la peque La peque se mane así Y el bum 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 Y el bum 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 Mira, 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 así se baila, mira Y el bum 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 Y el bum 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 Baila, pezuña Para Luchito, mi amigo Luchito Puentecamote, Catixa Zapatillas, cool, bro Zapatillas, cool, bro Vamos, Luis Este es tu bobo, Karen Ya, no, ya Acá te queda Oiga, Luchito, saca la escena Y la manita para arriba Hey, hey, palmas arriba Hey, hey, palmas arriba Hey, hey, palmas arriba Baila, lo Para la gente de la caribeña ¿Cuánto te quiero? Vamos Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Quiero decirte tantas cosas Quiero decirte que yo lo lamento Lo siento tanto, pero Toño Lo siento tanto, pero Toño ¿Dónde está tu amor? Oye, santeño Dímelo, Karola Búscala, por favor Y vamos para acá Y la palmas arriba Hey, hey, hey La palmas arriba Hey, hey, la palmas arriba Hey, hey Karola, en serio ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que te quiero ¡Uh! ¡Y si están en casa! ¡Disfruta esta canción! Con mi amor, quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está tu amor? Quiero verte Para decirte que te quiero ¡Ay! Para decirte que yo siempre ¡Vá, vá, 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 vá. ¡Escucha bien! ¡Fáquelo! 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 ¡Pero! 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 ¡Perú! ¡Perú! ¡Y la caribeña! ¡Sí, suena! ¡Suena bien! ¡Es la pegue, carona y reino! ¡Oye, Willen! ¡La pegue trae calor, pegue! ¡Uy, sí! ¡No! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡No, escúchame! ¡Ey, no! ¡No me puedo calatear! ¿Por qué? ¿Porque está de calor? No, no me puedo quitar el saco, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque eso es otro bolo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí!